Muy buenas tardes a los amigos presentes, a los radio oyentes, a los televidentes y todos aquellos que a través de las diferentes plataformas pues siguen el desarrollo del Águila de la Semana. En su edición número 34, 34 años consecutivos reconociendo la labor de los jugadores del equipo de las Águilas Sibaeñas en el terreno de juego. Para esto, pues naturalmente tenemos que contar con un apoyo sólido de los amigos de las empresas. Por ejemplo, la Asociación Sibao de Ahoros y Préstamo, Molinos Modernos que siempre ha estado con nosotros. También en esta oportunidad, como es costumbre, acompañándonos David Núñez. De igual manera, incovisa el amigo amable Guzmán, que viene desde Moca para todo el país. También con médica, con el amigo y colega comunicador Robert Cabrera. Agradecemos también la presencia del coleguita Rafael Valdayá, en representación de Óptica Anchi. Flor Ángel Bueno también nos acompaña en representación de Odelpa Gran Almirante. Nuestro plato principal en esta entrega de hoy lunes es la presencia de nuestro jugador Águilas de la Semana. Vamos a recibir a Leody Paveras. Decía que detrás del éxito de un gran hombre y una gran mujer, y Tato vino con Glennie del Pilar, que es su compañera. ¿Verdad? Vamos a darle un aplauso a Glennie. Entonces, en República Dominicana tenemos una destacada cronista deportiva que se está desarrollando con pasos ayantados en la crónica deportiva. parte de allá del equipo de las águilas, haciendo historia. Todos la conocemos como Raquel Infante, quien viene a hablarnos de Leody Taveras. Muy buenas tardes a todos los colegas de la crónica deportiva de Santiago, a Leody, a su madre, a su hermana, a su esposa y a todos los patrocinadores. Leody Taveras nació el 8 de septiembre de 1998 en Tenares. Sus padres, Santo Taveras y Rosael Basalazar, sus hermanos Rosilene y Leonel, es el menor de tres hermanos, lo acompaña su esposa Glennie. Fue firmado por Willie Espinal en el año 2015. Leody ha jugado en ligas menores para los rancheros de Texas desde la temporada del 2016, desde rookie, clase A, AA, para un total de cuatro temporadas. 505 partidos, 1,868 turnos, 256 carreras anotadas, 486 hits, 69 dobles, 28 triples, 19 cuadrangulares, 187 carreras impulsadas, 177 bases por bolas recibidas y un slogan de 358. Esta es la segunda temporada con el conjunto de águilas y baeñas aquí en República Dominicana. En el 2018-2019 vio acción un total de 16 partidos, 35 turnos, 6 anotadas, 8 hits, 3 impulsadas, 2 dobles, 4 bases por bolas, batió 286. Esta temporada Leody tiene un total ya agotado de 19 partidos, 61 turnos, 10 carreras anotadas, 23 hits, 2 dobles, 3 impulsadas, 4 bases por bolas recibidas y un slogan de 410, siendo pieza importante del conjunto de águilas y baeñas. Leody es el tipo de jugador que nosotros le llamamos postalita, no significa esto que no haga nada, sino al contrario, lo hace todo en el béisbol. Su próximo paso será el béisbol de Grandes Ligas, Dios mediante, así que los fanáticos de águilas y baeñas le agradecen su participación y yo soy de las que digo siempre en todos los medios de comunicación que los que puedan ir al play a ver a Leody y saber a jugar, que lo hagan ahora, porque una vez llegue al béisbol de Grandes Ligas es muy difícil que los equipos lo dejen jugar a él y a sus compañeros en República Dominicana. Así que el grupo Papi Pérez, Comunicaciones Millenium, a toda la crónica deportiva de Santiago, reconoce a Leody Taveras como jugador águila de la semana. Vamos a llamar a nuestros patrocinadores para la premiación de Leody. Va a recibir la placa Incovisa. Recibe Leody una canasta conteniendo 90 productos de molinos modernos. Y está recibiendo de mano de Rafael Baldallá, regalo de óptica Anchi. Robert Cabrera se entrega de un regalo a nombre de Pop Médica. Papi Pérez entrega un cheque con fondo del equipo Águilas Sibaeña. Vamos a escuchar algunas palabras de Leody, primo, ¿verdad Leody? Sí. Primo de Willy y Luita Vera, ex pelotero. Bueno, primeramente, muchas gracias por la oportunidad. Primeramente también, gracias a Dios. Yo creo que sin Dios nada de esto es posible. Gracias a mi familia por el apoyo que me brindan a diario. Esto se lo debo a ellos. Y gracias a las águilas sibaeñas. Yo creo que sin la oportunidad que ellos me han dado hoy en día, yo creo que nada de esto sería posible. Y gracias a todos ustedes que están aquí también hoy en día por este hermoso regalo que los llevaré con mucho cariño hacia mi casa. Muchas gracias. Nuestro mayor logro en estos 57 años ha sido apoyarte en el camino hacia tus metas. Asociación Cibao. Cuidamos cada paso de tu vida. Villa Delia Gol es parte de lo mejor de nosotros en Incovisa para quienes buscan algo más. 20 villas residenciales con la modernidad, la seguridad, la belleza y el diseño que tú puedes personalizar a tu gusto y presupuesto para que hagas vida en tu villa en plena ciudad. Villa Delia Gol es un estilo de vida. Y si estás pensando en apartamento, pregunta por Carlos I, por Delia 5 o por Sofía. Proyectos disponibles ahora. Llámanos al 809-578-3894. Incovisa es calidad y firmeza. A la hora de buscar la solución correcta para tus préstamos y ahorros, debes pensar en Copmedica, tu opción inteligente. Y es que en Copmedica tenemos planes de ahorro que se adaptan a tus facilidades de pago, con sucursales y en constante expansión. Tenemos las más variadas y atractivas ofertas de préstamos con tasas acomodadas a tu bolsillo, como son préstamos líquidos, personales, comerciales e hipotecarios. Una cooperativa moderna, actualizada, con las más variadas opciones de servicios complementarios. Copcash, Copmedica App, Copnet, para que puedas accesar desde la comodidad desde donde te encuentres. Y para los chiquitines, Copmedin. Que sea más divertido nuestro ahorro infantil. En Copmedica, la familia entera tiene su futuro asegurado, porque somos soporte del ahorro, crédito y servicios múltiples. Copmedica, protegiendo tu futuro. Miren, Richardson Peña, que era el lanzador que íbamos a premiar, no vino. Entonces, vamos a elegir, vamos a elegir. Tenemos que comenzar a seleccionar. Hoy no está Apolinar. Y tenemos que ponderar. Pues que venga Carcovays. Me toca ponderar el lanzador de la semana. Y voy a ponderar al que no está con nosotros. Richardson Peña, que obtuvo una gran victoria una semana pasada, semana que terminó ayer domingo. 22 combateadores enfrentados en un partido que lanzó 6 entradas completas, una carrera limpia, 1.50 efectividad. La oposición le bateó .143. 3 hits. Esparció un win de 0.50. El win es hit y carrera permitida por un hit lanzado. 3 ponche. Mi ponderado para lanzador estelar Águila de la Semana, Richardson Peña, nueva vez. Muy bien, la ponderación de Reinaldo Román Carcovays. Y viene ahora a reportar David Cepeda. Yo quiero ponderar a un lanzador que fue una semana difícil para las aiglas pasada. Un equipo con efectividad colectiva en la semana de más de 5. 5 puntos de 3 específicamente. Este caballero fue un punto totalmente diferente a lo que fue la semana de las aiglas. José Domínguez. Señores, entre los 3 partidos que estuvo, ese caballero estuvo imbateable en los 3 partidos que participó. Dos entradas y un tercio como relevista. Obtuvo una victoria de las dos del equipo de las aiglas. Como él efectiva en 0.00. Solamente permitió un indiscutible y el win mucho más bajo. Solamente 0.43. Yo entiendo que con este número Domínguez, José es un jugador que debe ser seleccionado de la semana porque fue el mejor relevista del equipo de las aiglas durante una semana muy difícil para el equipo. Vamos a contar cuál es el ganador entre Richardson Peña y José Domínguez. Bueno, en las elecciones de hoy, un total de 21 votantes, incluyendo dos liceístas que están aquí, votaron. Richardson Peña, 6 votos. José Domínguez, 15 votos. Ganador, lanzador aiglas de la semana, José Domínguez. Nuestro mayor logro en estos 57 años ha sido apoyarte en el camino hacia tus metas. Asociación Cibao. Cuidamos cada paso de tu vida. A la hora de buscar la solución correcta para tus préstamos y ahorros, debes pensar en Copmedica, tu opción inteligente. Y es que en Copmedica tenemos planes de ahorro que se adaptan a tus facilidades de pago, con sucursales y en constante expansión. Tenemos las más variadas y atractivas ofertas de préstamos con tasas acomodadas a tu bolsillo, como son préstamos líquidos, personales, comerciales e hipotecarios. Una cooperativa moderna, actualizada, con las más variadas opciones de servicios complementarios. Copcash, Copmedica App, Copnet, para que puedas accesar desde la comodidad desde donde te encuentres. Y para los chiquitines, Copmedin. Que sea más divertido nuestro ahorro infantil. En Copmedica, la familia entera tiene su futuro asegurado, porque somos soporte del ahorro, crédito y servicios múltiples. Copmedica, protegiendo tu futuro. La selección del jugador a la ofensiva. Ruperto Ruz. Difícil las elecciones para el jugador de ofensiva. Unos buenos candidatos, pero yo me inclino por John Nowoski, que en cinco partidos, que vio acciones 23 veces al bate, anotó dos carreras, fue el que más hits conectó, y dentro de los hits, cuatro dobles, remolcó tres carreras, que es un buen averaje entre los líderes del equipo, con además de una base por bola recibida, y solamente se ponchó una vez un bateador de poder de una buena ofensiva. Entonces, creo que sería justo si nosotros entonces eligiéramos a John Nowoski. Ese es mi ponderado. Por aclamación, John Nowoski es el águila de la semana. Nogo, el popular Nogo. Entonces, de esta manera, premiamos a Leó Dicta Veras, elegimos a José Domínguez y a John Nogo. El popular Nogo estará aquí, Lorenza, otra vez, la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!